¡Hola! Sabéis que llevo mucho tiempo sin traeros un In My Mailbox o Book Haul, pero es que entre que se ha juntado, que ha sido mi cumpleaños, que he terminado el instituto y la Blogger League con Feria del Libro, etc., no he parado de recibir cosas y de estar pendiente de los exámenes y tal. Entonces, cuando ya, que ya he terminado, pues os puedo traer todos los vídeos que quiera. El problema es el siguiente. Tengo tantos libros y tantos discos que enseñaros que voy a tener que hacer dos IMMs, pero no primera parte y segunda, sino que hoy os publico este IMM, que no sé cuál es, el 40 y algo, y la semana que viene o dentro de unos días os publico otro IMM en el que me centraré más en la Blogger League con... Bueno, voy a empezar con los discos. El primer disco que he recibido, que fue uno de los regalos de cumpleaños, ha sido Demi, de Demi Lovato. Para mí es el mejor disco de los cuatro que tiene y simplemente... ¡Me encanta! Otro de los discos que vino en el regalo junto al de Demi, que me lo regaló mi amigo Fran. Os dejo por aquí el Twitter por si lo queréis seguir. Aquí hago un poco de spam. Se trata de ceremonias de Flores and the Machines, pero es la parte... La parte, digo, es la edición deluxe. Tiene dos discos y tiene un booklet lleno de fotos maravillosas. Otro de los regalos de cumpleaños, gracias a mi amiga Silvia, os dejo por aquí su Twitter también. Es disco de Fall Out Boy, safe rock and roll. Es una edición de cartón. Creo que es la única... O sea, que solo existe la de cartón. Y bueno, me encanta este disco. Si no habéis escuchado Fall Out Boy, os recomiendo que empecéis por este disco porque son simplemente increíbles. Además, el disco tiene colaboraciones de Elton John, por ejemplo, de Courtney Love y merece mucho la pena. Otro disco que realmente no es que sea de mi cumpleaños, sino que he comprado con dinero que me dieron en mi cumpleaños es Unbroken de Demi Lovato, el tercer álbum y uno de mis favoritos. El mejor, como he dicho, es Demi, pero este también me gusta mucho. Ahora viene un momento fangirl. Take Me Home de One Direction. ¡Me encantan! Sé que no tienen muy buena calidad musical, que no son unas voces increíbles. Cantan bastante bien, son canciones simpáticas y cuando me los pongo me los paso muy bien. Y eso es lo que busco realmente en ciertos grupos de música. Entonces One Direction me lo proporciona y es por lo que me gusta. Y este, pues solo, es Take Me Home, el segundo disco. Creo que es, sí, de los dos es mi favorito, aunque el primero también tiene muy buenas canciones y lo compraré pronto. Por cierto, está puesta arriba, la cosa está que gira, que no me sale el ventilador. Eso, el ventilador del techo. Y entonces, pues, igual oís como un poco de ruido de fondo, pero que sepáis que es eso. Otro de los discos que he comprado con dinero de mi cumpleaños ha sido Side No More de Manford & Sons. Es un grupo bastante interesante que espero recomendaros en una recomendación, es 2.0. Que llevo mucho sin hacer, pero que espero recuperar este verano. Y que están un poco en la estética de Of Monsters & Men, que ya os recomendé. Y bueno, os lo recomiendo. Os recomiendo más Side No More que Babel, que es el segundo álbum, porque este es bastante mejor. Tiene más fuerza. Y por último os traigo un disco y una cosa que viene junto a ese disco que os va a dar envidia a muchos. Y ya lo siento, pero es que es uno de mis grupos favoritos. Love, Lost, Faith and Dreams de 30 Seconds to Mars. El grupo, como ya sabéis, de Jared Leto, Sharon y Tomo también. Que viene en España y la otra cosa que viene con el disco es la entrada. Y esta es mi entrada para 30 Seconds to Mars. Además, casi me dio un algo cuando por fin la conseguí y más cuando la mujer de la FNAC me dijo que no podía recogerla porque no había pagado con la tarjeta mi nombre o no sé qué mierdas. Vamos, desde aquí el servicio de atención al cliente de FNAC. Os digo que sois un poco bastante bordes. Total, que tengo mi entrada de 30 Seconds to Mars, que tengo muchas ganas de ir. Voy a estar en pistas y alguien de los que me está viendo va a ir, que me lo diga. Y nos podremos pues ver o ir juntos o lo que sea, que la cosa es que voy a ir y voy a disfrutar mucho de 30 Seconds to Mars y tengo muchas ganas. Y ahora ya paso con los libros. Siento si se os está haciendo muy largo o muy pesado, pero es que tengo mucho que enseñar. La dama boba de López de Vega. Me lo leí para el instituto y la verdad es que no me gustó prácticamente nada. Es interesante y es un clásico, pero no por ello me tiene que gustar y no me gusta. Carrier, Carrier o Carrier of the Mark de Leigh Fallon o Leigh Fallon. Nunca sé cómo se lee este nombre. Es un libro que compré en un Bargain de estos de Bucio Pository que tenían como libros a 2-3 euros. Y este creo que me costó 3 euros, 3 euros con algo. Y pues le tenía muchas ganas, sobre todo por la portada. La trama no tiene una pinta espectacular, pero por 3 euros pues merece bastante la pena, supongo. La edición está bien, la portada me gusta y espero que sea una lectura fresca para el verano. Hubo otro libro que llevaba bastante tiempo a 3 euros, no estaba dentro del Bargain, digamos, pero que sí me atrajo también por la portada. Se trata de debutantes de Cora Harrison. Realmente, no sé si me costó 3 euros o 1 euro, no sé, me costó muy barato. La portada tiene el tacto este que tiene en la saga de oscuros aquí en España. Me ha entrado mi hermana, no sé si esto lo voy a cortar. Ha entrado y por el aire se ha caído el póster de Harry Potter que tengo ahí atrás. Se ha caído la chincheta. No voy a ir a recogerlo porque estoy grabando el vídeo, así que os va a tocar verlo ahí, medio caído. Ahora os voy a enseñar alguno de los libros que conseguí o en la Bloggerly Con o me compré en la Feria del Libro, pero no voy a enseñaros todo lo que conseguí en la Bloggerly Con ni en la Feria del Libro, porque eso será en el siguiente IMM para centrarme más, porque hay muchas cosas que enseñaros, y para centrarme más en la Bloggerly Con. Carrie de Stephen King fue uno de los libros que me compré en la Feria del Libro. Pero fue el penúltimo fin de semana cuando fue la presentación del nuevo sello de Random House Mondador y de Fantasy. Le tenía muchas ganas a algo de Stephen King, así que me compré Carrie. Resulta que se estrena la nueva versión de la película, que me llamó bastante por el tráiler, y como es muy finito y tiene una manera de narrar, por lo visto, bastante diferente, pues me lo compré. Y ya está. ¿Y qué es Stephen King? Y un clásico de Stephen King que lo ha leído todo el mundo, ha visto todo el mundo la película, menos yo, que me quiero leer primero el libro y luego ver la película, aunque todo el mundo dice que Kubrick destroza todo lo que toca. O sea que se inventan las tramas, pero no me importa. El resplandor de Stephen King, clásico más clásicoazo de este autor, es bastante tocho, no me lo esperaba tan gordo. Y no sé si me lo leeré este o no realmente, porque me he hecho para atrás que fuera tan gordo. Pero sí sé que será una lectura no próxima de lérmelo mañana, pero sí próxima de no leérmelo en dos años. Uno de los libros que tuve en la Blogger League Kong gracias a que mi equipo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, no sé, que estaba liderado por Princesa Isle, o sea, Lena, muchas gracias, fue una gran capitana. Me siento muy orgulloso de pertenecer a tu equipo. Pues resulta que ganamos y nos tocaron dos libros a cada persona del grupo. Y yo pues elegí Obsidian de Jennifer L. Armentruth, que es el primero de la saga Lux, y que la portada es de Lola Rodríguez y es preciosa. Es preciosa. Y también cogí Las tejedoras de destinos de Jennifer Alvin. La portada es preciosísima, pero preciosísima es bella, es una portada bella. Y tiene muy buena pinta, aunque las críticas que he leído son buenas, pero le falta algo. Así que espero que publiquen la segunda parte, si es que tiene que... sí, tiene segunda parte. Y espero que lo publiquen en España pronto, porque si no me lo comprarán en inglés. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado entretenido. He ido un poco rápido y os he enseñado muchas cosas, pero es que de verdad tengo tanto que enseñar y tengo el cuarto tan patas arriba que ponerme a buscar todo pues sería una especie de suicidio. Así que nos vemos pronto, pronto es o esta semana finales, o ya la semana que viene con un nuevo In My Mailbox Book Haul para enseñaros todo lo que me falta por enseñaros. ¡Viva la redundancia! Y nada, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribís y estáis pendientes de todos los vídeos. Y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Viva la luz! ¡Adiós! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! - Aludas.